muy buenas a todos que tal bienvenidos a mi canal como están espero que estén bien y que hayan pasado un excelente una excelente entrada de año nuevo este será el primer vídeo del 2017 para el canal y bueno a petición de un usuario de felix nova creo que era me he decidido por hacer un pequeño tutorial del cruxerien king 2 y también aprovechando para a quien le puede le pudiese interesar empezar a jugar en este juego bueno voy a tratar de explicaros más o menos de qué trata el juego cómo va tampoco antes que nada voy a decir no soy un experto en el juego no soy un erudito pero creo que más o menos puedo explicar la base del juego de qué trata y lo esencial voy a tratar de hacerlo así que bueno otra cosa que este tutorial que voy a hacer voy a hacer usando el imperio vicentino en el año 1066 estoy en plena guerra con esta gente con el sultán este y no tengo o sea nada escrito o sea que voy a lo voy a hacer empíricamente así que puede ser puede que algunas cosas me las deje pero bueno espero que les sirva de algo así que bueno para empezar que es el cruxerien king 2 bueno el cruxerien king 2 es un juego enfocado en la en la baja edad media desde la baja edad media hasta ya entrando más o menos al renacimiento diría yo que eso ya se ve y se vería más ya en el europa universalis 4 y en la época también en el europa universalis 4 también se entra en la época colonial entonces este juego abarca desde el año mil pues en la época de inicio por recomendaba vamos a decir es esta la que yo estoy iniciando ahora en el año 1066 pero puedes iniciar desde el año mil digo desde el año 766 hasta el año 1453 si no me equivoco creo que es ese es el laxo de tiempo que máximo para jugar en el cruxerien king 2 bueno el objetivo del juego es tu eres jesús puedes empezar como un rey puedes empezar con un emperador como un duque como un conde y bueno el objetivo es tu establecerte en dentro de un reino o imperio específico y a partir de que estatus hayas empezado ya sea conde etcétera ir avanzando en el juego ir ganando prestigio y ganando ir expandiendo lo principal ir expandiendo tu dinastía hacia todos los reinos hacia todos tus vecinos y haciendo alianzas con alianzas de sangre o sea con matrimonios y tal y de eso es que va el juego esencialmente es vivir la edad media esencialmente jugando este juego tú puedes puedes ir adentrarte en lo que fue la edad media realmente y es muy muy ahora bien a ver implicar algunas mecánicas que tenemos aquí tenemos un consejo bien sabido que en la edad media se utilizaban o sea los reyes y emperadores y tal no tenían un gobierno como como moderno como se tiene ahora y lo que usaban eran un consejo o sea un consejo que era estaba conformado por personas en diferentes ramas que asesoraban al rey o al gobernante en las diferentes acciones a tomar por esto aquí tenemos el consejero diplomático que este hombre va a ayudar a mejorar relaciones en con nuestros señores o bien también hace reclamaciones este también sirve para hacer reclamaciones sobre otro territorio o también para sembrar discordia o disensión esta opción la podemos utilizar por ejemplo para que un conde o un vasallo x se lleve mal con él con el rey de del rey de sea del territorio aquí podemos hacer reclamaciones y tú o sea porque siempre para iniciar una guerra tú tienes que tener un objetivo o sea tienes que tener en este caso un casus belli no puedes declarar una guerra así porque porque si eso es ni siquiera ni siquiera hoy en día se declara una guerra porque me sale de bueno ya saben por qué porque si entonces tienes que tener una una justificación tienes que tener una no sé algo que haga válido ese conflicto y bueno mejora las relaciones eso es lo normal y lo que acabo de explicar ahora puedes enviarlo a un operación es por ejemplo con con este con este con el estrategos no sé que podemos sin ver un con un diplomático aquí y mostramos relación este este consejero militar nos va a ayudar a diferentes cosas por ejemplo a suprimir revueltas si es que tenemos riesgo de alguna revuelta también nos puede ayudar a entrenar tropas que esto lo que hace es que aumenta la la aceleración de reclutamiento de levas en nuestras nuestro imperio y también puede ayudarnos a investigar las tecnologías militar más rápido tenemos también acá el consejero económico que podemos ponerlo a recaudar impuestos que esto es lo que esto nos puede dar oro pero también puede enfurecer a los campesinos también tenemos acá que podemos que nos puede ayudar a la construcción si estamos construyendo por ejemplo una varonía un castillo lo que sea podemos ponerlo ahí a este consejero y esto se va a construir mucho más rápido también tenemos acá el investigador normal que nos ayuda a investigar la economía tenemos este probablemente podría ser uno de los consejeros más importantes que es el consejero de espías el consejero líder de los espías bueno esto nos va a este consejero nos va a ayudar o nos va a defender de posibles complots en contra nuestra porque en este juego van a haber personas que nos quieran asesinar o lo que sea para ellos ostentar el poder entonces podemos ponerlo aquí para que con esto se ve se aumenta la posibilidades de descubrir un complot en esta opción si podemos si lo podemos y tiene que ser una cosa más importante que se me olvidó decir también es que los consejeros deben de estar siempre en la capital por ejemplo si queremos investigar militar vamos a poner nuestro a nuestro consejero militar aquí en la capital para que los o sea los hallazgos hallazgos militares y todos se vayan destinados a la capital también lo mismo si queremos investigar la economía pues en la capital pues la nuestra capital tiene que ser el con nuestro condado más protegido y bueno tiene que ser tienes que hay que darle siempre prioridad a la capital no es lo mismo en este caso por ejemplo del consejero diplomático que si queremos mejorar relaciones el diplomático así que lo vamos a enviar a diferentes sitios por ejemplo si queremos mejorar relaciones aquí en este condado pues hay que enviarlo a ese sitio el diplomático en este caso sería un poco diferente con el diplomático pero con los demás incluso con este si queremos investigar más cultura también tendría que ser en la capital ahora si la capital ya tiene esa tecnología ya muy avanzada de cultura y de cultura por ejemplo o la de economía pues lo puedes enviar a otro condado para que también investigue allí también aquí se puede ser el este es el capellán el obispo que lo podemos también a poner a esto lo que hace aquí es que a ver lo que dice enviar aunque esto lo que por ejemplo si tenemos herejes dentro de nuestro imperio pues entonces este es lo que hace que los como que los convence para que dejen la herejilla y tal y eso es lo que hace esta opción esta es para investigar la cultura para mejorar la cultura del imperio y esto para mejorar las relaciones religiosas si tenemos un imperio en el caso de los podría ser de los de en esta zona de aquí en iberia que es donde hay más conflictos religiosos si tenemos el conflicto religiosos en una provincia un condado en lo que sea podemos hacer es utilizar esto para mejorar las relaciones religiosas y qué más puedo decir de los consejeros bueno esto no lo había dicho con esto podemos crear una red de espionaje con nuestro espía y esto lo que hace es que aumenta el poder de las conspiraciones que estemos ejecutando y también una una o sea una estrategia sabia que se podría usar con esto con él y con este ya sea con el despido incluso con el diplomático cuando se esté en guerra o sea a veces lo puedo mostrar a ver voy a quitar la pauta yo estoy en guerra con este sultano entonces yo no puedo ver no puedo ver lo que está sucediendo aquí pero si yo vamos a ver dónde está el capital bueno no sé dónde está el capital pero si yo envío a a este de espía y lo pongo aquí por ejemplo entonces qué sucede que me da visión de este terreno entonces es bueno en situaciones seguir de guerra es bueno también a veces enviar a ya sea el espía o al diplomático a enviarlos a hacer una misión de esto por ejemplo sembrado de disresión aquí un diplomático que también nos daría visión del campo de batalla pero en caso de hacerlo siempre tendrías que siempre es de ser por ejemplo si es si vas a enviar un diplomático y solamente lo quieres para hacer eso y no lo quieres para realmente para sembrar licencio sino para que para ver el campo de batalla es bueno buscar uno que tenga nivel bajo de diplomacia que no valga la pena el sacrificio o sea que merezca la pena el sacrificio quiero decir porque te lo pueden descubrir al diplomático y lo pueden incluso hasta ejecutar así que no 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 merece la pena enviar a un diplomático de nivel 17 por ejemplo y de este que es buenísimo es un buen diplomático simplemente para tener visión espero que se me haya entendido lo que quiero decir bueno saltando ya de este apartado para no coger más tiempo vamos a ver los títulos esto son títulos que le podemos dar a nuestros ya sea súbditos vasallos cortesanos etcétera incluso a nuestros hijos también y esto sirve más o menos para mejorar las relaciones con nuestra con la gente de nuestro imperio si tenemos por ejemplo gente que nos que se llama mal vamos a ver por ejemplo en mi corte quien se llama al conmé opinión bueno mira éste este hombre se llama al conmé tiene un menos 4 a él lo puedo le puedo agarrar o puedo dar un o sea un título honorífico los títulos honoríficos son los títulos por ejemplo los títulos que o los títulos que el emperador el emperador el emperador yo en este caso soy un emperador yo le puedo dar un título honorífico a este hombre por ejemplo vamos a verles el título de césar que es un título dentro del imperio bizantino y dentro de la cultura romana el título de los del césar un título bastante prestigioso por lo que si le damos el título del césar a este hombre nos aumenta las relaciones en 10 vamos a ver ahora ahora pueden ver las relaciones con él han mejorado bastante ya que le ha otorgado el título de césar a este hombre pero los títulos honoríficos son son vamos a decir son como de protocolos y cosas así porque ellos no pueden ejercer ninguna función con ese título exceptuando por ejemplo si le doy el título de de regente el título de regente tiene más sí que tiene un poco más de de control por ejemplo si yo lo nombro regente y a mí me da alguna enfermedad o algo una enfermedad que no pueda que quede inútil entonces él va a ser el regente del imperio ¿qué significa regente? regente significa que él va a estar a cargo de las de las funciones administrativas del imperio y también puede repercutir negativamente contigo si tu regente tiene relaciones negativas bueno continuando los títulos básicamente sirven para mejorar las relaciones con tus vasallos bueno aquí podemos ver el consejo el consejo bueno mi consejo ahora mismo está compuesto por esta gente y hay que tener cuidado si tienen esta o sea si tienen el consejo lleno de de gente con mala opinión de ti hay que tener cuidado con el consejo porque porque el consejo o sea incluso puede ponerse todo el consejo en contra de ti y te pueden incluso hasta meter en involucrar una aquí tenemos esta opción que la podemos poner le podemos dar la distancia en poner pase en el rey en este caso todos van a aceptarían si lo hago y eso lo que hace es que evita que entre entre mis propios vasallos se declare en la guerra entre eso es útil cuando tienes un imperio o un reino bastante grande puedes hacer esto y si para que se enfoque en en su desarrollo y no sé también si están preparándose contra en una guerra contra un adversario poderoso puedes imponer la paz en el reino para que tus vasallos no se involucren en guerras internas básicamente el consejo hay que tener gente de buena con buenas relaciones dentro del consejo y tampoco que sean demasiados pero demasiado poderosos porque cuando tienes un vasallo demasiado poderoso dentro del consejo también te la puede te puede traer problemas que más que más tengo aquí para que explicar que no vamos a las leyes aquí tenemos las leyes de las leyes de sucesión aquí bueno las leyes de sucesión son importantes son importantes a tener en cuenta la de momento bueno la la ley más eh importante para mantener bueno desde mi opinión la ley más importante para mantener un imperio estable durante generaciones sería no está sería la ley de bueno ahora mismo no me sale aquí no la veo pero es la de agnación creo que se llamaba así así bueno yo creo que la tengo aquí si esta la tengo la tengo puesta aquí ya esta la ley de agnación cognación primogenitura o sea lo que significa esta ley es que únicamente va a heredar el trono eh tu hijo o sea tu hijo directo mayor el hijo tuyo que sea que tenga más edad en este caso es este este va a heredar cuando cuando ya yo me muera este va a ser el que o sea el futuro emperador de santino esta ley ayuda bastante a dentro de lo que cabe a mantener cierta estabilidad dentro del reino porque las demás leyes son un poco más complejas y hay que tener bastante más experiencia en el juego y si eres nuevo recomiendo que pongas que utilices esta ley y ya para imperios bastante grandes esta ley ya no es muy recomendable para imperios muy muy extensos son más recomendables otro tipo de leyes incluso la de elección podría ser factible o incluso de esta la gabelkin pero bueno son leyes más complejas que no voy a explicar tampoco en este estudiar porque solo quiero que se entienda lo básico para jugar entonces aquí tenemos las leyes que pueden que podemos aprobar dentro de nuestro reino aquí tenemos por ejemplo esto bueno esas son las leyes son muchas leyes si me pongo a explicar una cada una sea largo del video así que no la voy a explicar solo que aquí en este apartado podemos elegir leyes de nuestro reino que van a terminar o que nos pueden dar ciertas ventajas aquí tenemos las obligaciones de nuestros vasallos si ponemos bueno esto básicamente es los impuestos bueno aquí tenemos ya las leyes que se le puede aplicar al consejo por ejemplo bueno por ejemplo si le doy aquí a esta ley aburrir el consejo esto lo que hace es que leyendo textualmente cambies de ley no puede ser votado desactiva el uso de la paz del reino si la si le si doy esto el consejo no tiene tanto poder sobre el reino pero tenemos la desventaja que no podemos imponer paz en el reino esta opción se nos va bueno como reclutar ejércitos para quien no se pasa algo bastante sencillo simplemente nos vamos aquí a este icono fuerzas armadas y le damos clic aquí se salen automáticamente todas las tropas que tenemos disponibles en el reino y como dice aquí para si estamos en guerra como estoy yo ahora y tenemos por ejemplo enemigos dentro de nuestras fronteras es bueno usar esta opción mantener pulsado el control control mientras apretamos el botón este para que las levas se salgan pero no salgan donde hayan enemigos dentro de nuestro imperio bueno aquí aquí podemos aprender las tecnologías que esto va avanzado avanzando a medida que vayamos ganando puntos en sus respectivas ramas y a ver que más intriga bueno aquí podemos ver elegir ciertas opciones por ejemplo aquí también incluso podemos pedir un préstamo tomar un préstamo a un comerciante o a los judíos o lo que sea pero aquí también podemos tomar préstamos y aquí tenemos la posibilidad de expulsar a los judíos ganando una suma interesante de dinero pero esto afecta en gran medida nuestro comercio aquí también podemos celebrar torneos etc reclutar comandantes reclutar también cortesanos y cosas que necesitemos en nuestra en nuestra corte aquí también en esta pestaña podemos ver todas las conspiraciones conspiraciones que están haciendo nuestros súbditos vasallos costesanos etc depende de nosotros si queremos apoyar en alguna de estas conspiraciones o no aquí podemos ver las amenazas que tenemos los prisioneros aquí se ven los prisioneros que tenemos aquí que hemos encarcelado en batalla aquí los complots los complots que tenemos en contra nuestra y apretando este esta pestañita está aquí poniendo este cotejo podemos hacer que nuestro espía o sea que nuestro espía desmantela los complots automáticamente sin tener que nosotros ir a hacerlo manual facciones aquí podemos ver las facciones que hay en contra nuestra que aquí por ejemplo tengo aquí un hombre este que está en facción conmigo en contra mía quiero decir que por cierto bueno este está en facción en contra mía y tiene 1853 hombres disponibles para luchar en contra aquí en este icono de religión podemos ver por ejemplo nuestra el imperio bizantino es ortodoxo entonces aquí se muestra todo lo que domina la religión ortodoxa también toda esta parte aquí y aquí podemos podemos yo creo que bueno esto no es igual que como cuando eres porque esto depende de que religión seas por ejemplo si yo soy si yo fuese católico tuviese la probabilidad yo de poner un un papa o sea de de votar yo para por un candidato hacia hacia el papa pero aquí parece que no me da la opción porque no sé muy bien cómo funciona la fe ortodoxa pero no veo la opción esta aquí así que sería imagino que sería diferente bueno a ver qué más me hace falta a ver a ver a ver bueno aquí los barcos hay hay veces que no sabemos cómo sacar los barcos pero aquí se usan barcos también y los sacamos dándole clic aquí no no aquí no era los barcos se sacaban era aquí aquí me había equivocado yo perdón aquí le damos aquí a sacar nuestros barcos nuestros de la heredad o sea lo que esto no lo había explicado las tropas de la heredad significan las tropas que tú posees gracias a tu reino o sea tus tropas oficiales pero aquí están las tropas de los vasallos las tropas de los vasallos son ajenas a nuestro a nuestra heredad o sea si reclutamos las tropas de los vasallos incluso por demasiado tiempo esto podría enfadar a los vasallos o sea que hay que tener también un poco de cuidado en ese sentido y aquí podemos como iba diciendo reclutar los barcos las galeras aquí están estas son las galeras que en este juego las galeras se utilizan o sea el mayor uso que se le dan a las galeras en este juego es la de transportar tropas aquí tenemos el séquito que son el séquito es básicamente nuestra guardia personal aquí en esto podemos poner o elegir el rey para que se va se va a reforzarse el séquito y aquí podemos reclutar les vamos a hacer una cosa voy a reunir toda esta tropa vamos a reunirlos todos aquí en esta ciudad y bueno a ver si me dejo algo más por aquí ah bueno aquí cuando te sale esta pestaña aquí significa que puedes crear un tito aquí yo puedo por ejemplo crear el reino de Grecia puedo crear el reino de Anatolia el reino de Armenia el de Bulgaria y el de Rusia pero para yo poder crear un reino es necesario cumplir ciertos requisitos por ejemplo si yo quiero fundar el reino de Castilla yo tengo que tener todos los territorios del ducado de Castilla de 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 creo que son bueno tengo que tener todos los territorios del ducado de Castilla para poder crear el reino el reino de Castilla así básicamente se crean los reinos por ejemplo mira para fundar el reino de Castilla es necesario tener el condado de Vizcaya el condado de Soria el condado de Burgos y el condado de Asturias de Santillán una vez tienes todos estos condados puedes fundar el reino y bueno a ver que más puedo que más puedo tocar que este o sea que aquí tenemos las ambiciones las ambiciones son básicamente las aspiraciones que tiene o que va a tener tu personaje durante durante su vida bueno durante su mandato básicamente nos dan algunas bonificaciones o recompensas al realizarlas son como pequeñas misiones que podemos ir realizando y nos dan recompensa aquí podemos elegir un foco que va a tener nuestro personaje y esto sí que es importante porque esto nos ayuda bastante en cuestión por ejemplo el foco de seducción nos ayuda si tenemos si queremos tener muchos hijos y tenemos poca fertilidad este foco es el es el ideal el foco de intriga es esa idea es bueno usarlo cuando muchos vasallos te odian e incluso tienes complot de gente que te quiere asesinar es bueno ponerse este este foco el de la regencia es bueno ponérselo cuando tu imperio es demasiado extenso que tienes muchas tierras o sea que superas por ejemplo por uno los territorios o por dos la regencia te ayuda un poco con esto administrar tu imperio el de negocios es bueno para atraer más dinero a nuestras a nuestras arcas el de la beca ayuda a mejorar nuestro aprendizaje así mejorando también nuestra relación con incluso con bueno no tengo no lo tengo claro si mejor quería iba a decir que ayuda a mejorar nuestras relaciones con el clero pero no no estoy seguro realmente así que no lo voy a dejar ahí este sí que mejora nuestra relación con el clero o sea con la iglesia y también mejora nuestro aprendizaje y nos otorga un poco de salud este el de familia ayuda a mejorar nuestras acciones dentro de nuestra familia con nuestros hijos hermanos esposa etc este nos da diplomacia pero este hay que tener cuidado también porque a veces si lo tienes por mucho tiempo te puede dar un rasgo negativo que es el de borracho creo que era y este también es bueno ponérselo para para obtener salud y te da un evento te suele dar un evento que te mejora bastante la salud del personaje y este obviamente cuando estás en guerra en el caso mío que ahora me lo voy a poner porque estoy en esto nos ayuda bastante en el campo de batalla este foco y los focos como decía son bastante importantes y de cada foco cada foco tiene eventos eventos especiales que te van a suceder únicamente porque tienes un foco puesto por ejemplo el foco este de la guerra si tengo este foco tengo la posibilidad de que me aparezca un evento que hay que matar como un dragón algo así para animar a los campesinos y ese evento nos da nos mejora lo marcial del personal bueno aquí tenemos nuestra aquí podemos ver nuestra dinastía nuestra casa y podemos escudriñar nuestra descendencia y todo eso viendo esta pestaña aquí eso 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 es no tiene mucha ciencia bueno aquí podemos ver no no estoy aquí aquí quiero aquí el árbol del rey esto es lo que quiero enseñar aquí podemos ver de manera más más directa la relación que tienen todos nuestros vasallos con conmigo que yo o sea conmigo que soy el emperador del imperio bizantino podemos ver que todos mis vasallos tienen buena relación conmigo y aquí también podemos ver si me están pagando los impuestos o no o no me están pagando así que si quieren ver las relaciones de sus vasallos con o sea con el emperador con el reino lo que sea es bueno venir a esta pestaña de aquí para verlo detallado que más me dejo por ahí bueno aquí podemos ver nuestro árbol geneológico aquí podemos ver que este fue mi padre mi abuela esta mi esposa y todos estos mis hijos aquí cuando sale esto aquí es que tenemos un hijo al que le hace falta un foco de educación y también dependiendo del foco de educación que le vamos a dar a nuestro bueno al niño este o a nuestro hijo por ejemplo si le pongo el foco de educación digo si le pongo el foco de educación de lucha este personaje va a mejorar bastante más en este aspecto que en los demás a ver que más me hace falta por explicaros bueno no sé yo creo que a ver bueno vamos a especar un poco el campo de batalla voy a quitar la pausa y voy a jugar un poco tratando de defender al imperio del sultán del sultán de este de aquí ya le había dicho a mis tropas que se reuniesen en este condado de aquí y elegí este condado porque este condado tiene terreno montañoso y tiene un clima de invierno suave además aquí podemos ver que cruza un río así así que básicamente elegí ese territorio porque es el territorio perfecto podría ser el territorio perfecto uy mira el ejército que se viene para acá este podría ser el territorio perfecto para planificar una buena una buena defensa porque porque él tiene el sultán este tiene superioridad numérica dispone de 24.000 hombres aquí lo podemos ver si quieres ver cuánta capacidad de ejército tiene tu enemigo puedes abrirlo y verlo y yo simplemente dispongo de 12.000 hombres entonces hay que jugar a la defensiva si lo que lo que estoy lo que hay que tratar de hacer en estas situaciones es siempre siempre fijarse en el terreno eso va a eso puede determinar la victoria decisiva de una batalla y las guerras se ganan ganando batallas así que eso es lo más importante tener en cuenta bueno esto aquí podemos ver que este va a llegar a el 16 de diciembre aquí lo tanto yo creo que voy a tener que retirar de esta zona porque no sé si me va dar tiempo de reunir a todos los hombres aquí pero de todas maneras me voy a quedar ahí y hay que tener siempre en cuenta los buenos generales hay que tener siempre buenos generales dirigiendo el ejército y no solo ponerlos aquí los tres principales sino también sino también a veces te deja poner más generales como se podría decir en la retaguardia y siempre tienes que siempre tienes que tener eso bien organizado así que vamos a ver cómo es a ver si él me viene a atacar aquí a ver cómo resulta ese ataque para que así tengan más o menos la idea de cómo jugar en las en las guerras y cómo ganar las guerras porque en este juego lo que hay que tener es paciencia para ganar y hacer las cosas hacer las cosas bien a ver si viene por acá bueno sí que va a venir por acá me van a atacar aquí yo no creo que le vaya a ganar pero sí quiero hacer una pequeña demostración de que esto sí funciona en este caso voy a hacer voy a tratar de reunir todo mi ejército todo mi ejército en un solo en un solo flanco en el centro espero que funcione pero y voy a elegir un general este podría ser porque tiene líder directo podría ser este porque este no da bonificación en el centro tiene que siempre tienen que fijarse de los bonos que tiene su general por ejemplo este general podría lidiar perfectamente mi centro pero este por ejemplo este no lo podría hacer porque este está especializado en la serie y este vamos a ver este podría ser también este incluso podría ser lo mejor que el otro porque tiene moral defensiva lo que nos causaría menos daño al enemigo y también tiene líder inspirador o sea que lo voy a cambiar y voy a poner a este a ver qué tal sale este entonces a este sí que lo voy a poner aquí en la retaguardia liberando al ejército y a ese lo voy a dejar en ese flanco derecho para cuando lleguen los refuerzos se lidere directamente esa parte a ver si me queda algo más vamos a poner este aquí aquí tenemos aquí lo podemos ver vamos a analizar esta batalla aquí podemos ver que yo tengo la ventaja del terreno tengo defensa o sea esto es lo que me da defensa de la frontería dirigera defensa de la efetería pesada ataque más 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 ataque para los lanceros defensa de los lanceros o sea unas modificaciones bestiales tengo por el terreno entonces le estamos infligiendo bastante daño a nuestro enemigo a pesar de ser inferior a pesar de tener inferioridad numérica quiero decir y pues nada yo creo que lo voy a dejar por aquí ya este video recordar que estamos ya en el año 2017 y les deseo un feliz año nuevo a todos espero que la estén pasando bien espero también que les haya gustado o que les haya servido de algo este video tutorial de cruceria en king 2 nada más hasta aquí nos vemos en la próxima adiós